El motivo de esta rueda de prensa, que no es otro que no pedir disculpas por algo que no se ha dicho. Y es así, hace poco veíamos como el alcalde de nuestra ciudad, el señor Fernández, salía al paso de unas declaraciones que no se produjeron, donde pedían concretamente a mi persona, a la presidenta del Partido Popular, que pidiera disculpas por unas afirmaciones que yo no había hecho. Y yo lo único que voy a hacer es ponerles a ustedes por testigo. En esta ocasión les tengo que utilizar, porque ustedes recordarán perfectamente cómo nosotros habíamos comparecido en rueda de prensa para explicar una campaña que desde el Partido Popular íbamos a desarrollar, vinculada a una recogida de firmas, para solicitar del ayuntamiento la rehabilitación de todas las instalaciones deportivas, aunque no descartábamos que pudiera ser con carácter plurianual. Y por parte de un medio de comunicación, de algunos de ustedes, pues se nos formuló una pregunta diciendo que si sabíamos que si teníamos conocimiento de un viaje que había hecho el alcalde, concretamente, a Perú. Yo recuerdo perfectamente, y si no, ahí están las grabaciones, ustedes las tienen, como yo concretamente dije que desconocía el asunto, que no lo sabía, que entendía que el alcalde tenía que haber ido, sin duda, a buscar recursos económicos y de empleo, y que de no ser así, si eso no obedecía, yo obedecía a un mero viaje de ocio, pues que si se había pagado con dinero público, con dinero del ayuntamiento, entendería más que por parte del Partido Popular, de nuestros concejales, pues le solicitarían su devolución de ese dinero, porque no atiende a ninguna razón lógica, dadas las circunstancias sociolaborales y económicas de la ciudad de Linares. Pero luego ha ocurrido algo que ya no os tiene el alcalde, por desgracia, habituado, porque es que el alcalde de Linares se cree el Ionet, el Ionet de esta ciudad casi sin ley, que es Linares. El Elio Ionet, el intocable Juan Fernández, y empezó a echar exabruptos por su boca que no obedecían a ninguna cuestión ni a ninguna contestación por parte de esta presidenta, y yo me he visto en la obligación de al menos contrarrestar y contrastar todas las afirmaciones que por parte del señor alcalde ha hecho sobre mi persona, en lo personal y sobre mi partido en lo general. Y voy a decir que estas declaraciones, pues las entiendo desproporcionadas, no obedecen a criterios objetivos, muy machistas, ellos que presumen tanto de… o sea, esto de muchacha, bueno, ahora después incidiré en todas estas cosas, muy vulgar a un alcalde de una ciudad tan importante como Linares no le pinta hablar en esos términos. Incomprensible desde todos los aspectos para este partido y para esta persona como soy yo. Y luego, a lo largo de su intervención, no hace nada más que afirmar que está muy tranquilo, que está muy relajado, que está muy contento, cuando la imagen que da es todo lo contrario, se le ve crispado, nervioso, preocupado, irascible, incontenible, hasta tal punto que dio una imagen desde mi punto de vista lamentable, tanto para él como para esta ciudad. Entonces, como él siempre hace alusiones a la mala fe, lenguas largas, tirar en la yugular una terminología demoníaca, una terminología que no le pinta, pues yo lo que le voy a sugerir al señor alcalde es que lo primero que se tranquilice y después, pues, que lea. Es que nuestro alcalde tiene que leer más. Tiene que cultivar el lenguaje, utilizar otras palabras, expresarse de forma mucho más serena y mucho más académica. Porque esto de criaturicas, almas de Dios, muchachas, ¿esto de dónde viene? Esto viene, le pintaría en una argoz coloquial, en un bar, pero una rueda de prensa de la primera figura de un representante del pueblo, pues me parece deleznable y criticable en todos los aspectos. Por eso yo, como a él le gusta el tema de lo demoníaco, y de hecho nos hace poco menos que demonillos a todas las personas que tenemos a bien democráticamente reivindicarles las cosas como nuestra obligación como oposición, pues yo le voy a sugerir que lea varios libros. Varios libros. Entre ellos podría leer este tan famoso de Goethe, que es Fausto, entre otras cosas porque se escribió en dos tiempos la primera tragedia y la segunda tragedia. La primera tragedia ya se está produciendo en Linares como consecuencia de que lleva ininterrumpidamente gobernando esta ciudad durante 14 años. Y la segunda tragedia se produciría en Linares si siguiera gobernando. Porque un personaje de esta calidad verbal, ética y personal no nos la merecemos los linareses. No se puede tratar a la presidenta del primer partido de la oposición y al partido más importante de la oposición con los modos, las maneras, las palabras que utiliza el señor alcalde. Y luego, como esto parece algo surrealista, que esto, vamos a ver, yo me lo he tomado con un sentido del humor y con buen sentido del humor, pues yo también le voy a recomendar otro libro. Este libro lo escribió André Breton, es de tipo surrealista y se llama Le Chateau et Toilet. Ahí queda él perfectamente retratado. Esto no tiene explicación. Le recomiendo al señor alcalde que cultive el lenguaje, que lea más y que sea mucho más operativo y mucho más educado, porque está representando a esta ciudad. Cuando utiliza términos como muchacha, criaturica, no nos está haciendo daño particularmente a mí, a mí no me ofendo lo de muchacha, pero sí me parece imperdonable y deleznable que esta terminología con carácter peyorativo y despectivo lo utilice contra una mujer, que soy yo, que soy la presidenta del Partido Popular, que soy diputada representante de la comunidad autonómica andaluza, que he sido una ciudadana ejemplar en Linares, que he sido una empresaria ejemplar en Linares y que no me merezco un trato tan despectivo de mi alcalde, porque yo digo que es también mi alcalde. Y yo no me gusta llevar las cosas públicas al término personal, pero él ha traído lo personal a la vida pública. Concretamente, dice que tengo lengua viperina, que voy pegando puñaladas en la yugular a compañeros, que soy mala, que soy incompetente, que está encantado de que yo sea la candidata del Partido Popular. En fin, eso le descalifica a él solo y ha quedado por las múltiples llamadas de adhesión, de solidaridad y de empatía hacia mí, el señor alcalde ha quedado, si se me permite la expresión y con los términos que él utiliza, como cagancho. Bueno, como decía antes, ha traído mi vida personal a la vida pública. Y hace varias afirmaciones. Yo le he puesto ya, le voy a poner desde ahora ya, el alcalde Pinocho. De diez afirmaciones que hizo en esa rueda de prensa, nueve son mentiras y una subjetiva. El alcalde Pinocho. Por ejemplo, dice que ha ido a echarle una mano a un empresario. Fenomenal, sin problema. Nosotros no lo sabíamos, él con que no lo hubiera afirmado, tan amigos. Pues por la misma ley, también tenía que ayudar a muchos empresarios que están aquí en Linares. No hay que irse a Perú para ayudar a los empresarios, aunque nosotros no criticamos que haya ido a Perú. Confesamos, y ustedes son testigos, que no sabíamos a lo que había ido el alcalde porque no teníamos conocimiento. A instancias de una pregunta que los propios periodistas nos hicieron. Pero, por ejemplo, podría ayudar más, sobre todo en los últimos tiempos, a que el polígono de los jarales fuera mucho más accesible porque todos conocemos las quejas de estos empresarios como han sufrido un auténtico vía cruzi para que las personas, los consumidores, tuvieran acceso a sus naves. O por no perder comba, pues los comerciantes, cuando las obras ininterrumpidas que se planifican para un mes tardan seis meses o hasta años y las puertas de sus negocios intransitables porque hay vallas que se lo impiden. O podía estar en contacto, en contacto con empresarios importantes, claro, pero con el argoz que utiliza el señor alcalde, es que, ¿cómo se presenta el señor alcalde con ese vocabulario? Hablar con empresarios de prestigio. Esta ciudad está perdiendo credibilidad a raudales por la figura siniestra de este alcalde incompetente, mal hablado y burgal. Es que no se lo podemos permitir los linarenses. No se puede hablar así en términos oficiales, en términos de la administración. No se puede hablar así. Bueno, y sigue diciendo que ha ido a echarle una mano a las empresas porque se la eche de verdad. Como decía antes, que tenemos lenguas largas, que somos calumniosos, que hemos mentido. No me gusta la palabra reto. Pero invito al alcalde con 100 euros la apuesta a que me diga en qué intervención pública yo he calumniado o he mentido. Que me lo demuestre. No se puede hablar mal de las personas de forma gratuita. Y les pongo a todos ustedes por testigo y a la ciudad de Linares. Tercero, desprecia la política. Que esto todo obedece que estamos en campaña. Le ha traicionado el subconsciente. Nadie está en campaña. Estamos desde el Partido Popular ilusionados trabajando por Linares. Y para trabajar por Linares le tenemos que decir a nuestro alcalde, a nuestra corporación municipal lo que tiene que hacer. A veces, claro, hay desencuentros. No, pero eso es legítimo en democracia. O este alcalde no acepta los valores democráticos de la divergencia a través del debate y la construcción en positivo. Le vamos a seguir diciendo todas las cosas que ha hecho mal las que sigue haciendo mal y cómo puede mejorarla en el futuro. No por nada. Por el bien de los Linareses que nos merecen muchísimo respeto. Nada más que por eso. Tercero, la puñetera política. Yo le voy a retar, no me gusta reto. Le voy a invitar a que me enseñe su vida laboral. Yo tengo la mía. Treinta años ininterrumpidos trabajando fuera de la política en esta ciudad. Que me enseñe la suya. Toda su vida ha vivido de la política y encima la desprecia. La desprecia como algo que es carroñero, que es subversivo, que es malicioso. Pues lleva toda su vida viviendo lo que hablábamos de fausto, de cosas malas, funestas, que degradan a las personas. Pues toda su vida ha vivido de la política. Luego dice que no sabe en qué calidad le hablo yo. Si como candidata, que aún faltan mucho para las elecciones, si como que soy de fuera, casillas de la estación de Linares-Vaica, la antigua en Ira, porque mi madre no quiso parir sola y se fue al amparo de que le ayudaran su hermana. O sea, soy más de Linares que él, afortunadamente. Afortunadamente. Que si estoy en el Parlamento, y a mucha honra, en su partido ni siquiera he sido capaz de promocionarlo para mandarlo al Parlamento. A mí sí, en dos ocasiones y dos legislaturas. Por algo será. Por algo será. Y le hablo, no como diputada, no como presidenta del Partido Popular. En esta ocasión le hablé como una ciudadana cualquiera que quiere saber si se ha gastado o no dinero público para un viaje y si ha ido al viaje a qué ha ido a un viaje. No lo ha explicado, pues ya está. Por mi parte, asunto zanjado. Nuestros concejales le pedirán en el ayuntamiento le pedirán la documentación precisa. Eso no me compete a mí. En eso sí tiene razón. En eso sí tiene razón. Y luego dice que yo tendré que devolver el dinero de a ver qué es lo que yo he hecho en el Parlamento. Bueno, pues yo sí vengo con papeles. Lo que podía lo que he podido recabar, pero también tengo que decir que en el Parlamento en el Parlamento afortunadamente todo es público. Metiéndose en la página web Parlamento de Andalucía dándole a diputados octava legislatura como fue la anterior y novena que es esta, aparecen todos los trabajos pormenorizados que he hecho como diputada defendiendo los intereses de mi provincia y de mi ciudad. Con Ardoz Guerrero Entrega y Corazón Así lo he hecho. 826 iniciativas recogí en la legislatura pasada me las curré como dice él el Argoz Calé me las curré y este año o sea en esta legislatura lo traigo también por escrito para que lo puedan ver concretamente llevo 232 todas sin excepción casi sin excepción para no mentir que me costaría 100 euros sobre Linares sobre Linares pero es que además dice que que he hecho pues de donde he estado en las comisiones que he participado y en las reuniones en las que he estado y en los debates que he podido lo único que he hecho en cuerpo y alma es luchar por Linares y traigo otra prueba determinante que la dejo a vuestra entera disposición fecha 18 es que no veo sin gafas bien pero lo he puesto en grande 18 de septiembre del 2008 en este día lo he traído por escrito intervención literar en el parlamento de Andalucía esta diputada le dice entonces a la consejera de cultura en aquella ocasión era Rosario pero no me acuerdo del apellido bueno pone señora consejera era Rosario la diputada de Antequera le digo a la consejera que qué pasa con el yacimiento arqueológico de Cástulo que es un campo desolado desatendido lleno de jaramagos con accesos intransitables que parece aquella carretera más que una carretera una prospección arqueológica que está abandonando la consejería uno de los yacimientos de riqueza de empleo de impulso turístico a nuestra ciudad de forma perniciera cruel y con falta de empatía la consejera en esta intervención que ahora pongo a su disposición se compromete desde ese mismo instante a que yo venga a Linares y anuncie buenas nuevas que se va a empezar a trabajar de forma decidida de forma presupuestada y de forma rigurosa en el yacimiento arqueológico de Cástulo luego entre otras muchas cosas que a continuación les relataré tengo el honor de que la primera iniciativa que se registra en el Parlamento de Andalucía con nombres y apellidos del yacimiento arqueológico de Cástulo lleva mi nombre después a las victorias se han apuntado muchos pero el tapón que taponaba el dinero público para sacar a la luz las inmensas riquezas que tiene Cástulo y que todavía están por descubrir muchas de ellas esta modesta diputada empezó a trabajarla hace siete años y a las hemerotecas si se quiere hacer la investigación se puede seguir dicho esto no solo he trabajado por Cástulo he trabajado también por Santa María la mayor solicitando su rehabilitación hasta tal punto que desde altas instancias se me ha felicitado por la defensa a ultranza de ese patrimonio de Linares que es el único bien de interés cultural que tiene la ciudad de Linares del siglo XIII-XIV gracias a que muchas veces se está allí de forma oficial o extraoficial dando la matraca rogando solicitando registrando iniciativas a veces abriendo debates si es que es normal los políticos esta honorable profesión que nos engrandece a los que la ejecutamos con generosidad con solvencia esta profesión es maravillosa cuando se hace con el corazón y con la honestidad que requiere la profesión ser político es honorable cuando se hace de forma voluntariosa y de corazón y de corazón como es mi caso yo no he pretendido nunca nada de hecho voy a dar una relación de iniciativas y muchas veces ustedes me han tenido conocimiento porque yo la legislatura estaba toda la semana en Sevilla venía nada más que los sábados y esto es así pero no solo he defendido Santa María gracias a la intervención de esta diputada conseguimos con acuerdos oficiales y extraoficiales descongestionar el bloqueo que había en Santana en Santana Motor gracias a que esta diputada se arremangó se habló mucho se consensuó mucho se dialogó mucho conseguimos que el gobierno de la Junta de Andalucía que es el que tenía las competencias cogiera el toro por los cuernos y empezara a dar soluciones al sufrimiento endémico que estaban padeciendo muchos de nuestros paisanos de nuestros linareses los famosos santaneros gracias algo hice no quiero que me arrojen más de lo que he hecho pero no quiero que me quiten lo que he hecho no quiero que me lo quiten no lo voy a permitir también por las instalaciones deportivas de la Garza solicitábamos la ampliación de su campo de gol ya eso ha quedado un poquito olvidado porque entendemos a veces la política es así hay cosas prioritarias y otras no entonces de momento lo del campo de gol está la ampliación del conservatorio de igual en igual circunstancia he defendido con empatía y con admiración y con solvencia nuestro patrimonio minero creo que ahí tenemos otra fuente otra fuente importantísima de recursos turísticos culturales importante si lo hacemos bien si no dejamos que nos lo expolien si no dejamos que nos lo roben si estamos vigilantes y atentos a lo que es nuestro bueno es nuestro y es del futuro también porque fue del pasado nos lo dejaron nuestro antepasado se están desperdiciando en linares muchos recursos que vienen del pasado y que están en el subsuelo las aguas subterráneas un montón de recursos tiene linares cuando se trabaja con el corazón con determinación y con conocimiento de causa el conservatorio de música la ampliación también ha quedado un poquito pero también lo trabajamos en su momento solicitábamos esa ampliación que tanto reclama nuestro conservatorio la vivienda hemos trabajado por las viviendas públicas para que se ampliaran en linares ya se ha conseguido por la industria en general por nuestras infraestructuras por Linares Baeza por la contaminación medioambiental de Linares Baeza por todo por todo aquello que ha reclamado nuestra atención nos hemos entregado y hemos intentado aportar desde la oposición una crítica constructiva y en los casos que hemos tenido la solución pues también hemos aportado la viabilidad de un proyecto incluso hemos hecho gestiones para el propio gobierno como era recientemente yo le sugería al concejal de patrimonio al señor Campos le sugería que se estaba haciendo en otros yacimientos importantes de España como es en Numancia las teatralizaciones de los momentos históricos más álgidos de esos yacimientos y el hombre lo ha hecho o sea lo está llevando a bien por lo que estamos contentos en fin esta rueda de prensa daría para mucho más pero yo solo le voy a decir al alcalde al alcalde mentirosillo mentirosillo que se tranquilice que se tranquilice que no crispe la vida pública que aquí estamos personas de bien que queremos hacer lo mejor para nuestros ciudadanos que acepte la crítica como una crítica constructiva que no somos malos que somos personas coherentes decentes preparadas que amamos alinares que tenemos las ganas de rescatar alinares de la situación en la que se encuentra y algo en lo que quiero incidir ser del gachi no es ser burgal es ser singular los del gachi somos singulares no vulgares y luego para terminar me encantaría me encantaría que se presentara las próximas elecciones municipales disfrutaría muchísimo debatiendo con él de los recursos que ha dejado escapar y de los que juntos podemos construir para mejorar la calidad de vida de este linares lo digo con optimismo me encantaría enfrentarme a él democráticamente porque yo no me he cargado a nadie con la yugular y menos a un compañero yo he ganado un congreso democráticamente donde no se presentó nadie yo no voy pegando puñaladas a la gente eso a él le gusta mucho decirlo por algo por algo será y digo que me encantaría enfrentarme a él en las elecciones municipales porque lo veo un alcalde desgastado desilusionado y ya amortizado y es por esto por lo que disfrutaría mucho 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 el poder debatir con él porque si algo tiene que llevarse a gala este alcalde si algo tiene que llevarse a gala este alcalde es de presidir la ciudad que más porcentaje de parados tiene de Europa y Linares no se puede seguir permitiendo un alcalde de esta baja calidad dialéctica personal y de empatía para traer empleo a esta ciudad que es lo que está reclamando ya a gritos muchas gracias 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 por ver el video